Hola, mi nombre es Hernán de Fumigaciones Sermat y hoy te vengo a explicar 5 tips para que tengas en cuenta para evitar que tengas cucarachas tanto en tu casa o en tu local. En primer lugar, lo que sí tenemos que tener en cuenta es fijar, chequear bien el tema de lo que son las bolsas de supermercado o mismo las cajas de supermercado, porque hay veces que traes mercadería de afuera y siempre se está infiltrando algún huevito, que ya con uno solo que tengas puede entrar entre 60 y 80 cucarachas. En segundo lugar, podemos también el tema de los maples de huevos, ya que hay grandes depósitos donde se guardan estos maples de huevo y también puede infiltrarse alguna que otra cucaracha o inclusive huevos. En tercer lugar, siempre bolsas de papas o de cebollas. Esto generalmente pasa en los comercios de gastronomía, que muchas veces me pasa de ir a clientes donde la plaga ya está controlada e ingresa a mercadería de mercado central o mercados de frutas y ya están infectadas las bolsas que ya vienen. Entonces en el momento de bajar la mercadería, mismo salen cucarachas debajo de la bolsa. En cuarto lugar, las grietas. Las grietas en las casas, en los comercios. Cualquier grieta que exista es una casa, entonces lo recomendable es que la tapes esa grieta. Y en quinto lugar y por último, revisar los motores de heladera. Los motores de heladera, balanzas, evitar todas esas cosas que son fuentes de calor y a su vez son fuentes de alimento y de refugio. Así que teniendo en cuenta esos cinco tips, esas cinco indicaciones que te acabo de dar, van a ser que hagas una inspección antes de entrar a esa mercadería de tu casa o a tu local y que evites todo tipo de cucarachas. Así que sin más, muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte a mi canal y dale like si te gustó mi video. Gracias.